Vamos a hablar de esta situación que ocurrió en la zona del Bañado Sur, agredida por 10.000. Una mujer identificada como Teófila Amarilla fue brutalmente agredida por su pareja, solo porque le solicitó 10.000 guaraníes para la alimentación de su pequeño hijo. Hasta el momento la mujer no se recupera del hecho, mientras que el cobarde protagonista de la agresión fue un sexagenario, apodado como Manguruyú. Su nombre es Alejandrino Acosta, quien fue aprehendido por los agentes de la comisaría número 24. Sin embargo, por disposición de la Fiscalía, llamativamente el hombre fue puesto en libertad de manera inmediata.